Había un oso de peluche que llegó a una isla buscando el diamante más grande del mundo, pero de pronto apareció un Pizzasaurio. El oso empezó a escapar, pero de pronto aparecieron unas fresas y lo atraparon para comérselo. El oso no podía escapar, pero de pronto apareció el Pizzasaurio. Las fresas se ordenaron y un grupo fue a atacar y el otro se llevó su comida muy lejos. El grupo para atacar lanzó sus lanzas, pero el Pizzasaurio botó las lanzas. Las fresas fueron a sus piernas y el Pizzasaurio se cayó. El otro grupo de fresas al ver al Pizzasaurio caído empezó a comerse al oso de peluche, pero el oso de peluche logró escapar. Pero las fresas le arrancaron su brazo. Las fresas iban a perseguir al oso cuando de pronto el Pizzasaurio se levantó del suelo y empezó a comerse a las fresas. Las fresas empezaron a escapar, pero el Pizzasaurio iba tras ellas. Y mientras las fresas estaban escapando, el oso de peluche encontró al diamante más grande del mundo. El oso vio que el Pizzasaurio estaba cerca. Así que agarró al diamante y se subió a un árbol para esconderse. El Pizzasaurio se comió a todas las fresas. El oso de peluche no se movía, pensaba que el Pizzasaurio no lo iba a ver. Pero el Pizzasaurio lo descubrió. Entonces el oso agarró al diamante y lo puso en la boca del Pizzasaurio. Y luego empezó a escapar. El oso avanzaba lo más rápido que podía. Pero entonces el Pizzasaurio vomitó el diamante. Y fue tras el oso. Lo alcanzó y le arrancó una pierna al oso. El oso con una sola pierna empezó a saltar hacia su barco. El oso con toda su fuerza saltó y logró llegar al barco. El oso de peluche ya estaba a salvo. El oso se sentía muy aliviado. Y luego volvió a su casa. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like así de grande. Y si quieres ver más historias como esta, suscríbete a mi canal. Y activa la campanita. Eso es todo. Adiós.